Hola amigos, hoy estamos aquí para explicaros un poquito por encima cómo funciona el tema de los reductores, los reductores de tensión, para qué se utilizan. Lo vamos a hacer una pincelada solo, nada técnico. En un principio los reductores se utilizan para reducir, en este caso, de 24 a 12. Nosotros compramos una emisora o cualquier otro equipo que funcione a 12 voltios y resulta que lo tenemos que instalar, por ejemplo, en un camión o en un 4x4 o en cualquier vehículo que la tensión de salida es de 24. ¿Qué haríamos? Pues bueno, necesitaríamos lo que es un reductor de tensión, que nos pasaría de los 24 voltios que está dando el vehículo a los 12 que nosotros necesitamos. Lógicamente lo que tenemos que tener en cuenta, veréis que hay diferentes tamaños, eso lo hace, depende lo que necesitemos, o sea, el consumo que necesitemos. Si ponemos, por ejemplo, un equipo que consuma 5 o 6 amperios, pues necesitaremos como mínimo, para ir un poquito sobrados, un reductor de 10 amperios. Si el equipo consume 20 amperios, pues nos tendríamos que ir a un reductor que esté dimensionado para 20 amperios o más de 20 amperios. En un principio, todos los reductores, los fabricantes los sacan con una protección de inversión de polaridad y de consumo. Eso no quiere decir que si hacéis una inversión de polaridad o abusáis mucho de lo que sería el reductor, lo lleguéis a estropear. Es una protección para que en un momento dado no se pegue fuego, ¿vale? La instalación. Entonces lo que hace es que se protege. Lógicamente, si abusamos de esta protección, acabaremos dañando los equipos reductores. Hay dos tipos en un principio de reductores. Los más comunes serían los lineales y luego los conmutados. En este caso tenemos tres muestras aquí de lo que serían reductores lineales y para que veáis la diferencia, uno conmutado. Aparte de las características técnicas, las diferencias técnicas que hay en componentes y en manera de trabajar, tanto lo que serían los lineales como los conmutados os van a ir perfectamente. Os van a funcionar exactamente igual. La ventaja puede ser que uno, a lo mejor, sea más barato o más caro. Y luego, lógicamente, lo que sí es significativo sería la dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos uno de 10 amperios lineal y tenemos uno de 10 amperios conmutado. Más o menos el peso es un poquito mayor en el lineal que en el conmutado y luego, lógicamente, bueno, ya veis la diferencia de tamaño. Si donde lo tenéis que poner es un sitio que ha reducido, pues lógicamente irá a morir a lo que serían reductores conmutados. Si no tenéis problema de espacio, yo personalmente prefiero lo que sería los lineales. Los lineales veréis que son más aparatosos también, porque necesitan también, bueno, todo esto sería lo que disipa el calor, el calor que genera el propio reductor. Bueno, en principio todos tienen lo que es la entrada de 24 y la salida de 13,8, que es para los equipos que consumen 12 voltios. Unos lo tienen en forma de regleta. Os podéis encontrar también formato Faston convencional, o podéis tener la entrada en cable y la salida para poder poner conectores, los típicos conectores que se llaman bananas, o lo que sería también las típicas argollas, las típicas pinzas tipo borne de batería. Existen más modelos. Bueno, pues en un principio lo que tenéis que tener más claro, lo más, lo más, lo más importante sería el amperaje. Cuando tengáis que buscar un reductor, sobre todo informaros bien del equipo que tenéis que poner, cuántos amperios consume, porque lógicamente de ahí va a ir que vaya mejor o vaya peor. Si hacéis vosotros la instalación, sobre todo intentar que el cable de entrada que le pongáis sea un cable un poco grueso. Lógicamente, para uno de 5 amperios o de 10 amperios no hará falta una gran sección de cable, pero si ya nos vamos, por ejemplo, a reductores de 20 amperios para arriba, es aconsejable que empecéis a trabajar con una sección un poco gruesa. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado la explicación y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.